Sí, Abad sigue dando de qué hablar y sigue sosteniendo que Novoa ha traicionado al pueblo ecuatoriano. Así, de frente, dice la señora Abad, traicionó al pueblo ecuatoriano porque para ella lo que ganó, o sea, o por qué ganó el señor Novoa, es gracias al anticorreísmo. Yo no lo creo así, pero bueno, cada quien tiene derecho a pensar. Además, lo llama traidor, que estaría pactando, vislumbrando la posibilidad de impunidad. ¿Usted reafirma este comentario? ¿Usted cree que es el correísmo y un pacto con Novoa el culpable del escenario que enfrenta Verónica Abad? Parte de ello, lo que no sabemos que en este acuerdo político que tenemos en la Asamblea, sobre la mesa, ¿qué está dentro de ese acuerdo? Es lo que los ecuatorianos nos preguntamos, sin duda alguna. ¿Qué opción nosotros tenemos con el correísmo que prácticamente desmanteló nuestra República y nuestra Constitución desde el 2008? Y que por ellos tenemos lo que tenemos como resultados de imponer, obviamente, leyes desastrosas que atentan en este momento contra la seguridad del pueblo ecuatoriano, contra la estabilidad económica, familiar. Es lo que tenemos hoy como resultado de ello. Entonces, ¿qué comunión podemos tener? Una propuesta que fue amparada bajo el empleo y la seguridad. La seguridad tiene que ver con justicia. Sí, María Paula. Para hablar de una verdadera seguridad se necesitan reformas de justicia, como es el Código del Código, que en este momento las mesas de la Asamblea están tomadas por el correísmo, como es la mesa de justicia, como es la mesa de fiscalización. Pero, recordemos que el próximo año tendremos cambio de jueces, ¿sí? Y que lo que hacen los jueces nuevos, sin duda alguna, será derribar todos, todo aquello que se ha puesto hasta este momento en orden, obviamente poniendo en lo penal, en lo correcto que deben ser aquellos que atentaron con nuestro Estado. Oiga, lo que me dice es preocupante, cuando me dice que es el correísmo vinculado a una negociación o acuerdo con el presidente Novoa, empezando su mandato cuando se presentó precisamente el proyecto de ustedes como un proyecto anticorreísta, es muy preocupante. Ahora, la escucho hablar a usted. Perdón, perdón, porque acá comentamos. A ver, yo lo que puedo entender es que hay una envidia terrible, ¿no? O sea, ya no hay cabida para el análisis en torno a creer que el correísmo destruyó el país. O sea, no hay cabida. O sea, ya no hay ciencia ni hay metodología científica que pueda probar aquello. O sea, si ya hay el tiempo suficiente, existe, para poder comparar. O sea, los 10 años de Correa y los 6 años de neoliberalismo con Moreno y Lazo. Ya se puede comparar. Entonces, oiga, lo que dice la señora, oiga, sigue estando dentro del rango de esta disonancia cognitiva que sufría el señor presidente Guillermo Lazo. Es decir, no podía entender aún viendo los resultados. Decir que el correísmo fue el que ha destruido el país tiene una carga de envidia terrible. Es que no puedo definirlo de otra cosa. Ya ni siquiera puedo decir, sí, es verdad, la señora tiene razón. No, ya lo único que puedo decir es envidia pura y dura. Porque la evidencia es lo contrario, sin necesidad de que tampoco pongamos lebelitas al gobierno de Correa. Sin ir a los extremos. Pero sin ir a los extremos, siendo objetivos, los 10 años del correísmo, después de la constitución del 2008, fueron los mejores años del Ecuador. Donde hubo becas, donde hubo cerebros que se quedaron en el Ecuador, donde la gente hablaba del sueño ecuatoriano, donde muchos venían a estudiar acá. Y después de que se va este señor Rafael Correa, con el señor Moreno y con el señor Lazo, es que se va al pique. Seis años. Y me sigue diciendo que el correísmo es el culpable. No, creo que esto se va a terminar ya porque la señora tiene que irse a Tel Aviv, ¿verdad? Así que, por favor, por favor. Y luego, otra cosa. El periodista también, obviamente, él tiene una carga, una carga inclinada completa hacia el anticorreísmo, ¿no? No sé por qué, la verdad, porque este pana ni siquiera vive acá, ni siquiera sabe los problemas del Ecuador. Es como que yo me pongo a hablar de los problemas de nuestros hermanos en Colombia, en Argentina, en Chile. Sé que están pasando por un cambio de poder, pero yo no entiendo la realidad. Y si la comunidad argentina ha decidido por mi ley, pues ellos sabrán por qué lo hacen, ¿no? Pero el periodista que toma una actitud anticorreísta, que no entiendo por qué, porque, insisto, ni siquiera vive acá, dice, dice el señor, dice, sí, es que ustedes fueron a un proyecto anticorreísta. No, señor. A él le pasa porque usted no tiene ni idea, no tiene ni idea de lo que pasa acá. Novoa jamás se vendió como anticorreísta. Ajá, es más, Novoa trataba de venderse como de centro izquierda. Y sí creo fielmente de que ese cambio de posturas fue el punto de quiebre entre el señor Novoa y la señora Abad. Pero no me vengan a decir que era un proyecto anticorreísta. Si algo es claro dentro de la victoria de Novoa es que precisamente se muestra como totalmente contrario a eso. Y ahí es que termina conquistando. ¿Por qué creen ustedes que Otto Sonner-Holner se cayó? Otto Sonner-Holner estaba bien. ¿Sabe cuándo se cae Otto? Cuando un día no sé quién le dice, brother, sale en un medio y despotrica contra Correa. Atácalo a Correa. No porque la gente lo defienda Correa porque el voto duro del correísmo está ahí y va a estar ahí y va creciendo. Sino porque esa gente que no quiere pugnas ni peleas, al escuchar eso, ¿qué dijo? Ve esa nota. Otro más que va a llegar al poder a dedicarle todo su gobierno para evitar que Rafael Correa regrese. Créanos, mi querido amigo, que de una vez por todas el señor Novoa debería hacer no sé qué, aunque simplemente es por hablar, no sé qué y hacer que Correa regrese. Punto, se acabó. ¿Y se acabó? No, ¿cuál es el terror? No, que Correa va a ganar las elecciones. Digamos que Correa puede lanzarse y gana las elecciones. Lo gana en elecciones, pues. No es un dictador, pues. Y digo, Verónica Abad, la vicepresidenta, dice que no ha traicionado. Y la pregunta va en el contrasentido. ¿Han traicionado entonces a Verónica Abad? ¿Novoa ha traicionado entonces a Verónica Abad de acuerdo a lo que se habló en la campaña que buscaban? Creo que ha traicionado a cinco millones de ecuatorianos que votaron por un binomio. Y estoy plenamente convencida que esas acciones son totalmente contrarias a esa voluntad del pueblo ecuatoriano, que fue un voto sin duda anticorreísta. ¡No, no, no! Un voto que se dio cuenta que el socialcomunismo no funciona y que no queremos eso en Ecuador. Entonces, ante eso, por supuesto, el pueblo ecuatoriano nos sentimos traicionados. No, 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 no. Está recontra que equivocada esta señora, pero recontra que equivocada. Dijo Torres, debería agradecer porque Novoa la hubiese podido mandar a contar pingüinos en la Artán, Artán, Artártica, Antártica. No, 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 no. Obviamente sí, obviamente sí. Mucha gente votó. Pero el voto anticorreísta duro se fue con Villavicencio. Ahí está el voto duro. Lo de Novoa no, lo de Novoa no, no, no es el anticorreísta. Pero bueno, mejor que se va. Mejor que se va porque, imagínense ustedes, la señora tiene que, viéndolo a Novoa con Pavel Muñoz, viéndolo a Novoa con Pavel Muñoz, dándole un ataque a la señora allá porque no va a soportar ver a los dos ahí. Se olvida que el uno es alcalde de Quito y el otro es presidente. Ya, las banderas políticas se quedan para Antártida, sí, Antártica, Antártida. Se queda por otro lado, ¿ok? Bueno, qué vaina, qué vaina. Pero bueno, chao, chao y que le vaya bien. ¿Por qué no ves si llueve en Tela Vida? Se acabó. Mis queridos pillolicillos, tenemos show, 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 este diciembre, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre, 4 de la tarde. Aquí están los números en pantalla, mi querida audiencia, mi queridos amigos, si quiere producción, hágala más grandecito para que la gente pueda copiar bien los números de teléfono. Estamos en Quito, Casa Toledo, show de stand-up comedy, un pillolín en Navidad, se están vendiendo como pan caliente. No espere para el último, está el número 098-714-1313, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre a las 4 de la tarde. Un pillolín en Navidad stand-up comedy. Los espero, mis queridos amigos, para seguir haciendo reírlos, haciendo reírlos, hacerlos reír con pillolín en Navidad. Ahí nos vemos.